Baruchatá Adonai Eloheinu Melech Haolam www.gozoypaz.mx Usted encontrará audios y apuntes Que puede usted bajar, copiar y regalar Con toda confianza Los apuntes están en 52 idiomas Puede usted encontrar muchos videos en Youtube Nosotros aquí no hacemos negocio Con la palabra de nuestro Elohim Yahweh Sebao de su nombre El tema del día de hoy, amados Amado, escucha de esta página de internet El título es Terrores Nocturnos Y Sonambulismo ¿Qué son los terrores nocturnos? ¿Y qué es el sonambulismo? Este tema que voy a dar el día de hoy Es porque Quiero que sepa que yo no soy doctor en teología Lo aclaro por los ajim O los nuevecitos que están escuchando esta página Si no soy médico cirujano Entonces Todavía en mi época Cuando se estudiaba medicina Estudiábamos muchas otras materias A profundidad Que ahora ya no se estudian Como la psiquiatría La psicología analítica Etcétera, etcétera Pero realmente Voy a Voy a administrar ¿Qué son los terrores nocturnos? ¿Y qué es el sonambulismo? Con la experiencia De conocer la bendita Torah Y queremos seguir aprendiendo más De la bendita Torah Y con la experiencia como médico Pero al haber tomado cursos de psiquiatría Porque no nada más fueron Los cursos o las materias Que se tomaron En la universidad En aquel entonces Sino aparte Se tomaban diferentes cursos Y se actualiza uno Más todavía Entonces voy a empezar Por una pregunta ¿Ha oído usted De los terrores nocturnos? ¿Sabe usted Qué son los terrores nocturnos? ¿Sabe usted qué son? ¿Sabe usted por qué vienen? ¿Y cómo se tratan Estos terrores nocturnos? Ahora Voy a empezar por Ir Desglosando el tema fácilmente Para que no haya confusión Muchos niños Padecen insomnio Entonces Esos niños Tardan mucho en dormirse O se despiertan a menudo Durante la noche Y muestran un sueño Francamente intranquilo Es decir Su sueño no va a ser tranquilo Hay dos tipos de sueño Quiero hacer un paréntesis Y cuando ministre yo Sobre los sueños Vamos a ver cosas muy profundas Hay un sueño Que se llama No REM No R E M Es decir Va separado No REM Ese sueño Es el sueño superficial Es un sueño superficial Que con cualquier ruidito Se despierta la persona Pero hay un sueño Que nosotros Como médicos Denominamos Sueño REM Sueño R E M R E M Ese sueño Es el sueño profundo Ese sueño profundo O sea El dormir profundo Es o sucede Generalmente Entre las 3 Y 6 De la mañana Y el sueño Y el sueño No REM Ocurre Antes Ahora Cuando una persona Tiene Ansiedad Estoy haciendo un paréntesis Ahora Para que se entienda mejor Cuando un paciente Tiene ansiedad La persona No puede dormir Primero Y después Ya puede dormir Pero a horas avanzadas De la noche Cuando un paciente Y eso lo voy a ministrar En otros temas Presenta Depresión Duerme Primero Es decir Si se acuesta a las 9 O 10 De la noche Duerme Y queda profundamente Valga la durancia Dormido Pero A ciertas horas De la noche A las 3 De la mañana Por ejemplo De 3 a 6 Ya no puede dormir Ese sueño Esa característica Se da En el paciente Deprimido Esto nos va a servir Cuando muchos hermanitos Entran aquí A la oficina De los nuevecitos Les pregunto Muchas cosas Y si ellos me dicen No, no puedo dormir así Entonces Yo ya estoy diagnosticando Como médico Pero lo más importante Es que sea el mover De los dones Del roja codis Aleluya Que me está Administrando El roja codis Ahí Entonces Si el paciente No puede dormir En un principio Y después Concilia el sueño Muy profundo Es ansiedad Y cuando el paciente Duerme Se acuesta muy bien Y duerme tranquilo Etcétera En esta época de frío Se pone su pijama Dos, tres zarapes Y duerme muy bien Pero se despierta En la madrugada Y ya después No puede dormir ¿Cuándo debe de ser El sueño REM? El sueño profundo Entonces el paciente Tiene depresión Y se tratan Diferente La ansiedad Y la depresión Se tratan muy diferentes Ahora Quise hacer Este 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 Bosquejo De lo que es El sueño Para que podamos Entender Los terrores nocturnos Entonces Entonces decía yo Que los niños Que padecen terrores nocturnos Si padecen insomnio Es decir No pueden dormir Entonces estamos Ante un problema De que el pacientito El niño El hermanito En la Torah El ajito El ajito Chiquito Tiene Una inquietud Para dormir Es decir No puede dormir Al principio Entonces está ya El diagnóstico De que tiene ansiedad ¿Me doy a entender? Y de ahí Va a depender Que tenga Terrores nocturnos Ahora Otras veces Padecen De terror O pavor Nocturno Y aparentemente Este terror O pavor Nocturno Es motivado Por pesadillas Es decir Sueños Terroríficos Sueños Con demonios Ya yo jamás Se les reprenda O sueños De que es Perseguido Algún día Voy a hablar De lo que son Los delirios De persecución Muchas personas Tienen delirios De persecución Muchas personas Que han sido Asaltadas Tienen delirios De persecución Pero hay otras personas Que no han sido Asaltadas Y tienen delirios De persecución Y vamos a ver Como eso En lo espiritual Se puede romper Porque no nada más Es un aspecto físico Sino el aspecto Es espiritual Los niños Que tienen Terrores nocturnos Hablan dormidos Y si se les despierta Tardan mucho En tranquilizarse Entonces El niño En un inicio No pudo dormir Porque tiene ansiedad Tiene pavor Pero después Tiene sueño Empieza con Pavor Dentro del mismo sueño Porque tiene pesadillas Y si la mamá Y si la mamá O el papá Lo despiertan Entonces va a tardar Mucho en tranquilizarse Pero no está Consciente Al cien por ciento El niño Es decir No está Consciente Al cien por ciento El niño Entonces Hay que preservar En estos casos De todo Estímulo Que empeore El caso En ese momento Entonces Todo Estímulo Que nosotros Podamos evitar Para ir tratando Estos casos Es importante Si por ejemplo Se le dice al niño Se le sacude Y se le dice ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El niño se pone peor Se pone peor Porque ya de por sí Tiene pavor Y está teniendo Un terror Nocturno Terror es pánico Ahorita voy a administrar ¿Qué es eso? Entonces Si se le dice al niño ¿Qué te pasa? Se le sacude Se prenden todas las luces De la casa Etcétera Para que no tenga miedo El niño La cosa empeora La cosa empeora Ahora ¿Cuáles son las causas Del terror nocturno? ¿Por qué se presenta El terror nocturno? Como Como todos los casos Que hemos ministrado Acá En la En la Queila Hanamishalom Gozo y Paz Siempre va a haber una causa Entonces Para explicar Los terrores nocturnos Generalmente Es porque el niño Tiene La costumbre Por la mala educación De sus padres De tener Lecturas Inadecuadas Ese es el número uno Lecturas Inadecuadas Programas Televisivos Inadecuados Películas de terror Etcétera Etcétera Programas De radio Inadecuados Y música Y música Mundana Y lógico Si la música Es mundana Es inadecuada Todo lo que Acabo de yo De mencionar Las lecturas Inadecuadas Los programas Televisivos Y de radio Y de radio Inadecuados Y la música Mondana Que lógico Es inadecuado Tiene una carga Demoníaca Tremenda En los últimos Tiempos Ahora Otra causa Que no tiene que ver Con las cuatro Anteriores Que acabo yo De mencionar Son las Discusiones Familiares Es decir La discusión Entre el papá Y la mamá La mamá Y el papá Si ya somos Mesijín Si ya somos Mesiánicos Tanto papá Como mamá No tienen por qué Discutir Porque ya lo he Ministrado En cada Jatuná En cada boda Que cuando hay Alguna Pequeña Diferencia Lo mejor es Sentarse Orar Y que el Roajacó Desea quien Nos ministre ¿Omen? Ahora Pongan mucha atención A lo que voy Administrando Este audio Está siendo grabado Perdón Este tema Hace 35 años Los casos De terrores Nocturnos Que yo solía Tratar Eran menos Graves Que los que estoy Viendo En la consulta Actual ¿Qué es lo que Pasó de 35 Años para acá? ¿Por qué los casos Se han empeorado? Si aparentemente Son terrores Nocturnos Y aparentemente Sería lo mismo La explicación Entre tantas Es que Se debe Que el ambiente Familiar En primer lugar Se ha tornado Más pesado Que anteriormente Valga abundancia Debido a los valores O a la pérdida Más bien De los valores Espirituales Entonces Los valores Espirituales Se han perdido Ciertamente Ciertamente La gente Hace 35 años No guardaba La Torah No conocían El verdadero Nombre Que nosotros Conocemos Ahora Yahshua Hamashia Rahakodish Yahweh Sebaot No guardaban El Shabbat Pero los valores Morales Y los valores Éticos Eran mucho Muy diferentes A los de ahora El papá Era respetuoso Los hijos Eran respetuosos Con los papás Ahora El niño Le grita Al padre El niño Le grita A la mamá Y lo peor Es que el papá O la mamá Se deja gritar Por los niños Y lo peor Que sucede A veces En matrimonios Que se dicen Mesijín Mesiánicos Eso no debe de ser Absolutamente No debe de ser Entonces La pérdida De valores Espirituales Ahora En aquel entonces Hace 35 años No había Revistas De cosas Terroríficas Como lo que está Pasando ahora En cualquier Periódico Un niño Puede leer Que fueron Ejecutadas Tantas personas Y decapitadas Entonces Eso está Creando terror Hace 35 Años Las revistas Me imagino Pornográficas Eran en el mercado Negro Ahora se encuentran En cada puesto De la esquina Entonces Por eso Los casos De terror Nocturno Han avanzado Ahora Los demonios Yashua Hamashia La resplenda Están más activos Ahora No es que hayan Aumentado En cantidad Porque Los ángeles No se reproducen Uno Dos No es que hayan Caído más ángeles Esa es una pregunta Que me están haciendo Mucho por internet Que si ya están Cayendo los ángeles Los demonios Hacia la tierra Tampoco Hasta que El malaje Mijael Se ha Quitado De en medio Y entonces Caerán las potestades Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Que los sheidín Los demonios Que están en la tierra Están más activos Porque saben Que queda poco tiempo Porque Yashua Ya va a venir Aleluya Entonces Cosas terroríficas En las revistas Y pornografía Está al alcance Ahora de cualquier niño Hace 35 años No había videojuegos Del diablo Ahora Los videojuegos Son de terror Asesinatos Sangre por aquí Sangre por allá Y todo eso Ha ido en aumento Cada vez Cada vez más Y cada vez Cada vez Los videojuegos Son más violentos Tu hermano Que me estás escuchando Tu hermana No le vas a poner A tu hijo Por favor La película Del pianista A tu hijo Porque es una película Que ciertamente Fue real Todos los sucesos Pero que se ven Cosas terroríficas En esa película La persecución De nuestros hermanos Yehudín Tu no le vas a poner Películas Del holocausto ¿Verdad? Solamente Estando mal Haríamos eso Entonces Nuestros niños No tienen que ver eso No tienen nada que ver La educación En la Torah Es otra cosa Y no es mostrarles El terror Que pasaron Nuestros hermanos Yehudí ¿Se escuchó?